Hola a todos y todas, nosotros somos el Arlequín y la banda de las Tortuguitas, Nico, May y Jan. Estuvimos este jueves y viernes haciendo el día de ayer un taller sobre música, juego y movimiento y hoy haciendo nuestro concierto para los niños de 3 a 6 años acá en el Espacio Tierra Vida. Bueno, lo que nosotros hacemos en los conciertos es tratar de que ellos interactúen con nuestras canciones. Tenemos nuestras canciones propias originales que son realmente una herramienta musical para poder hacer juego. En el juego lo más importante es que los niños y niñas se involucren en el espacio, que vivan una experiencia en la que ellos son protagonistas y no solamente meros espectadores. Lo que hicimos estos días fue tratar de disfrutar con el goce de nuestra música y crear momentos realmente especiales con eso. Para alegrarse el león nacen, saca la lengua, prepara las canas, inala profundo y dice... Como león rojo el león y dice... Como león rugiremos así... Saca la lengua, prepara tus manos, inala profundo y dice... Ruge el león, rar, como león, rar Ruge el león, rar, como león, rar Ruge el león, rar, como león, rar Ruge el león, rar, como león ¡Y Shandy se ha vuelto loco! ¡No, no! ¡Hay que brujirle para que se calme! ¡Vamos! ¡Vamos, ayúdate! ¡Ahora! ¡Y! ¡Rap! 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 ¡Más fuerte! ¡Una más! ¡Así! ¡Rap! ¡Muy bien! Ruge el león, rar, como león, rar Los invitamos entonces a seguir a este espacio Tierra Viva A venir a todos los talleres que se vienen este verano y en el año Porque se vienen muy entretenidos, así que todos y todas invitadísimos ¡Saludos! ¡Nos vemos! ¡El oldestmente bien! ¡1, 2, 3! ¡Rap! ¡Sacando la cara! ¡1, 2, 3! ¡Rap! ¡Con toda la energía! ¡1, 2, 3! ¡Rap! ¡Suscríbete al canal!